¿Te gustaría poner unos bonitos márgenes como estos en tus textos de Microsoft Word? Pues te doy la bienvenida a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes agregar márgenes en tus documentos de Word. Para ello vamos a abrir un nuevo documento en blanco y vamos a poner un texto. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es establecer un margen. Para ello nos vamos a ir aquí justo arriba a la izquierda donde pone disposición. Hacemos clic en disposición y aquí a la izquierda pone márgenes. Hacemos clic en márgenes y aquí veremos todos los márgenes que tenemos. Normal, estrecho, moderado, ancho, reflejado e incluso podremos hacer clic en márgenes personalizados y crear nuestro propio margen. Pues bien, vamos a darle por ejemplo a margen estrecho. Y vais a ver cómo cuando le dé a margen estrecho lo que es el texto se va a pegar a los laterales y a la parte superior e inferior. Le damos aquí a estrecho y como veis se ha estirado y se ha pegado a los márgenes. Bien, pues ahora vamos a agregar una serie de bordes a la página para dejarlo tal y como lo tengo aquí. Para ello tendremos que acudir al apartado de diseño. Aquí justo arriba a la izquierda donde pone diseño. Hacemos clic con el botón izquierdo y va a aparecer esta pantalla en la cual tendremos que darle aquí a bordes de página. Una vez que le hayamos dado bordes de página, como podéis ver podemos añadirle diversos bordes como pueden ser sombra y aquí se vería una vista previa, un cuadrado o en 3D por ejemplo. Pues bien, vamos a darle por ejemplo en este caso a cuadrado. Le damos a cuadrado y le damos a aceptar y como veis ya tenemos los bordes. Vamos a poner por ejemplo el cómo se veía el de sombra. Le damos aquí a sombra y como veis se le añade cierta sombra. Y vamos a ver cómo se vería en 3D. Bueno, tampoco varía mucho. Pues bien, vamos a dejarlo aquí con forma de cuadrado. Una vez que le demos a cuadrado podemos poner el ancho o el grueso de lo que sería el margen. Por defecto suele estar de esta forma y se va a ver muy finito. Pero nosotros pues podemos engrosarlo dándole el ancho que queramos. Bien, por último también podremos coger y tocar lo que serían las opciones del borde para poder así poner el texto más pegado o no a lo que sería la línea del margen. Para hacerlo tendremos que darle aquí a bordes de la página. Le vamos a dar a opciones y aquí podemos ver cómo en margen superior, inferior, izquierdo y derecho pues hay 24 puntos que serían 24 píxeles. Pues nada, podemos por ejemplo disminuir este valor y aquí podéis ver cómo al disminuir el valor lo que hace es pegarse en la vista previa el texto a la parte superior de la pantalla. Lo mismo si hacemos en la parte inferior y lo mismo si lo hacemos en la parte izquierda o derecha. Por último para ver los cambios le damos a aceptar y como veis lo que ha hecho el texto es separarse de la línea del margen. Del mismo modo si queremos juntarlas más pues le damos a bordes de página, le damos aquí a opciones y lo que vamos a hacer es acercarnos todos los puntos que podamos a la parte superior, a la parte inferior, a la parte izquierda y a la parte derecha. Lo que vamos a hacer es acercar el margen todo lo que podamos al texto, lo que nos va a dar una sensación de estar más pegado a la línea. Y listo, de esta manera tan sencilla puedes agregar un margen a lo que sería un documento o texto en Microsoft Word. Y tú, ¿conocías este truco? Puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte a Tutowin10. Sin más te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Microsoft Word y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!